Atención. El siguiente video está hecho con el fin de entretener, tampoco pretendo ofender a nadie, sin más que decir. Disfruten el video. Atentamente, Bernard666. Mi nuevo capítulo de las orígenes de Bielsemon ya estará en mi canal. ¿O sí? ¿Qué? Que grandísimos hijos de puta, malparidos de mierda, ya es la tercera vez que no me dejan usar el épico en mis vídeos. Me cago en Taylor Swift. Ay no, no en ella joder. Que hijos de puta. Espera, aquí dice. La creadora de YouTube se llama Susan y estará hoy en Los Santos dando entrevistas a las 3. Es mediodía. Ja 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 ja, Susan, has cometido un gran error al venir acá. Voy a por ti, hua ja 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 ja. Están a hora de que todos los youtubers sean libres de usar sus canciones sin que una hija de puta te joda por eso. Están a hora de liberar a todos los youtubers. Con que ahí está la hija de puta, acabaré con esto de una vez por todas. He creado YouTube para que todos puedan disfrutar la plataforma haciendo vídeos. Pero si quieren hacerlo, todo debe ser como yo quiero, porque yo soy la creadora de la plataforma y punto. ¡No! 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 ¿Cómo te sientes ahora hija de puta? Ya no eres líder de nada. ¡Ja ja 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 ja! Ya por la noche. ¿Qué te pasa lindo? ¿Por qué te vas sin decirme nada? Me dejaste preocupada, pensé que te había ocurrido algo joder. Sé que me quieres mucho, yo también te quiero mucho Kenji, y lo sabes. Pero he resuelto el problema que todos nosotros sabemos moja ja 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 ja. Y entonces, me he cargado a la líder de YouTube, por lo tanto se acabó los derechos de autor. Y está ahora ya. ¡No! 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 ¡No!